Buenos días, queridos alumnos. Espero que todos hayan traído los materiales para hacer la pintura de sus vacaciones. Y recuerden que los que no la entreguen antes de tres minutos, serán expulsados para siempre de la escuela. ¡Serán expulsados para siempre! ¿Qué? ¿Hay que entregar la pintura en tres minutos o nos van a expulsar? Bueno, ya no son tres minutos. Quedan dos minutos cuarenta y un segundos. Préstame un pincel, Speakerman. No traje pincel. Dame un poco de pintura de estapacaños. No traje pintura. Oye, TV Woman, dame una hoja blanca. No traje una hoja blanca. ¿Y tienes pintura y pincel? No traje nada. No voy a presentar la pintura de las vacaciones. Pero, TV Woman, tú eres la más lista de la clase y te van a colocar un cero. No, no me van a poner un cero porque la maestra es mi madre, que me adora y me hace la camita todos los días. Estaré toda la clase admirando la hermosura de Charlie, el chico nuevo de la clase. ¡Ah! El tiempo se está acabando, queridos alumnos. Cinco, cuatro, tres... ¡Dos solo cero se acabó! Vamos a revisar por orden alfabético. Empecemos por el cámara simp. ¿Pero por qué yo, maestra, si mi apellido es simp y empieza con S? Partiré por la S y avanzaré en orden alfabético. ¿No te gusta mi manera de hacer las cosas, cámara simp? Sí, maestra, me encanta cómo hace todo. Entonces, muéstrame tu pintura de las vacaciones. Sí, claro, maestra. Aquí está mi pintura. Soy yo jugando al fútbol. Está hermoso, cámara simp. Tienes un diez. Felicitaciones. ¿Yo? Ahora tú, muéstrame tu pintura de las vacaciones. ¡Muéstrame la pintura! ¿Eh? ¿Qué es eso? Es mi pintura, maestra. ¿No pintaste nada? Sí pinté, maestra. La pinté blanco. Porque mi familia no tenía dinero y no fuimos a ninguna parte. Ay, pobre chico. Tienes un diez. ¡Ay, un diez! ¡Qué gracias, maestra! Mi mamá me va a dar comida esta noche. Es tu turno, Gran Spikerman. Muéstranos tu pintura. Es increíble. Me deja sin palabras. Es el paraíso en la tierra. Quiero llorar. Muy bien hecho, Gran Spikerman. Se ve un poco presuntuosa, pero para apoyarte te pondré un cuatro. Esfuérzate más para la próxima. Y ahora es tu turno, TV Woman. Muéstranos a todos tu hermosa pintura de tus vacaciones. Unas vacaciones inolvidables en Disney World, Estados Unidos. No, no hice la pintura. Pero, ¿nuestras vacaciones? En Disney World, en Estados Unidos. Ay, mamá, no exageres. Solo fueron unas vacaciones, como cualquier otra. Mejor, ¿por qué no nos calmamos y me traes una leche calientita con unas cuantas galletitas? ¿Puede ser solo leche calientita? Mamá, eres una enojona. Lamento decir esto, TV Woman, pero... Tienes cero. ¿Qué? No, no puedes ponerme cero. Soy tu hija, mamá. Soy tu chanchita, tu melocotón. Recuérdalo. En la escuela, soy tu maestra, no tu madre. Y tú eres mi alumna, al igual que todos. Y no entregaste tu pintura de las vacaciones. Así que tienes cero. ¡Ay, mamá! Eres muy malvada. Y no llores, porque tus lágrimas no me conmueven. Bueno, un poquito. Oiga, maestra, pero usted dijo que el que no entregaba la pintura sería expulsado. Eres un traidor, cámara simp. Oh, ya no va a querer ser mi novia. Es cierto, TV Woman. Y como ya lo he dicho antes, los que no entreguen la pintura tienen que ser expulsados. Y tú, TV Woman, no lo entregaste. Así que estás expulsado. ¿Qué está sucediendo aquí? Sí, buenos días, manada de simios. Aunque esto es un insulto para los simios. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi hijo ya nació. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Y he vuelto para retomar las clases inmediatamente con ustedes. Así que prepárense. Maestro, qué tan es Pickerman. ¿Ha regresado? Sí, he vuelto. Y usted, maestra, ya no tiene nada que hacer aquí. ¡Largo! Ay, gracias al cielo, me he salvado. ¡Estás expulsada, TV Woman! ¡Fuera de aquí, las no! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Gracias por ver el video.